Bueno, esto de iluminar en Photoshop tiene muchas técnicas y se puede hacer de muchísimas maneras, que las vamos a ver todas en diferentes vídeos, pero hoy vamos a practicar con formas, desenfoques gaussianos y modos de fusión. También cambiaremos opacidades y rellenos. Y ahora veréis cómo va. Utilizaremos esta foto y voy a utilizar también esta de aquí. Voy a empezar con esta. Es una foto en blanco y negro, ya me gusta cómo está. Pero le vamos a añadir un toque de color en esta zona de aquí, la iluminada. Y como forma podría elegir entre un rectángulo, entre un triángulo, una elipse, un círculo. Voy a utilizar un rectángulo. Le doy aquí y bueno. Genero un rectángulo que cubra el alto de la imagen hasta la parte que ilumina la cara. Cada imagen es distinta. Yo lo estoy haciendo así porque para esta imagen ya me cuadra. Según la imagen que estéis utilizando, pues bueno, a lo mejor el rectángulo tiene que ocupar solamente la mitad. Ya lo veremos en la otra parte. Bueno, tengo esto. Le doy a la herramienta mover, me lo define y lo que debería hacer ahora para empezar a darle la forma de que es una luz es crearle un desenfoque gaussiano. Bueno, me voy a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano, me dice que hay que convertirlo a objeto inteligente, le digo que sí. Y bueno, como veis yo tengo el desenfoque al máximo porque suelo trabajar así. Pero bueno, allí donde lo tengáis os marcará pues la cantidad de desenfoque. Si lo tenéis a cero os define perfectamente el rectángulo. Lo que pasa es que lo que os quiero enseñar es que a medida que vais aumentando el desenfoque os va difuminando la figura. Y en realidad lo que está haciendo es generando como el efecto de luz porque las luces empiezan muy fuerte y a medida que se van alejando se van difuminando. Y eso es lo que genera el desenfoque gaussiano. Bueno, simula muy bien lo que es la luz. ¿Veis? Bueno, le doy a OK. Me lo va a renderizar. Y ahora veremos cómo queda. ¿Veis? Me ha generado un desenfoque gaussiano de punta a punta. Y si os fijáis lo había puesto hasta la mitad. Pero al ampliarle tanto el desenfoque se lo ha llevado casi casi hasta el otro lado de la imagen. Vale. Esto no está acabado. Ahora lo que deberíamos hacer es darle un modo de difusión diferente. Ahora está en normal. Desplegaríamos esta ventana y con las flechas del teclado nos iríamos hacia abajo a ver cuál es el modo de difusión que más nos interesa. Bueno, este no está mal. El darken. Este no lo veis porque marca en la camisa. No, esto no. Terminado. Estas no están mal. Vamos a bajar un poco más. Este me gusta. Quizá muy fuerte. Este sería para mí el ideal. El de luz suave. Bueno, pues le doy a enter y ya me lo deja en luz suave. No está mal. Esto sería ahora y antes. ¿Vale? Ya le hemos dado un toque. Bueno, me parece muy intenso. Si os parece muy intenso, pues nada. Cambiáis opacidades o cambiáis relleno. Yo normalmente cambio relleno porque el relleno lo que hace es adaptar más lo que sería el rectángulo, la forma, ¿vale? A lo que es la imagen, los colores de la imagen. Pues bueno, me voy aquí a relleno y le reduzco. Seguramente bastante. Estoy en 54. Así ya me gusta. Lo voy a dejar así. ¿Y veis? Antes, después. Es el cambio. Antes, después. Y en realidad ya estaría. Si ya os gusta, ya está. Ya habéis iluminado una parte de la imagen. ¿Vale? Que para mí yo ya lo dejaría. Pero vamos a suponer que ahora lo que quieres es añadir una luz en esta parte oscura de aquí. ¿Vale? Tienes dos opciones. Podrías añadir otro rectángulo y hacer el mismo proceso. Pero bueno, lo que voy a hacer es para mostraros cómo generar una luz diferente es utilizar una elipse. Le doy clic aquí. Le doy a elipse. Y me voy a aquí. Os podéis salir. No pasa nada. ¿Vale? No tenéis que ponerla, por ejemplo, aquí o aquí. No hace falta. Os salís. Ya os hace como de foco. ¿Vale? Bueno. Lo voy a dejar así. Simplemente le voy a cambiar el color. Aquí. Me abre la ventana. Le voy a poner un color así como rojo. Por darle un poco más de variedad. Le digo que ok. Y ahora me voy a, como antes, filtro desenfoque gaussiano. Le digo que convertir a objeto inteligente. Que sí. Y vale. ¿Veis? El cambio. Lo tengo al máximo. Lo podría dejar a diferentes niveles. Pero bueno. Normalmente siempre trabajaréis al máximo porque es lo que realmente simula una luz. Realmente parece que es una luz. Ok. Así ya me parece bien. Pero a lo mejor cambiándole un poco algún modo de fusión. Podría quedar incluso mucho mejor. Estamos en normal. Vamos a probar. Esto no. Vamos bajando. Esta no está mal. Muy sutil. Lighten. Screen. A ver. Este está bastante bien. Superponer. Luzura. Pivot. Línea. Pin. Hardlight. Esta me gusta. Le doy. Y bueno. ¿Qué voy a hacer? Porque está muy intensa. Le voy a volver a bajar el relleno. ¿Por qué? Pues porque esta es la zona oscura. No tiene sentido que la luz sea muy muy fuerte. ¿Vale? Tiene que ser más sutil. Con lo cual. Me voy hacia abajo. Un poco más. ¿Veis? Y ya. Y ya. Y ya estaría. Y ya estaría. ¿Vale? Le he añadido una luz roja. Que es esta. Y una luz azul. Que es esta. Después ya iría probando. Esto es lo que os quiero enseñar. Que para iluminar. Hay muchas maneras. Esta es una de ellas. ¿Vale? Y es muy práctica. Y bastante fácil. Así me quedaría. Esta imagen. Como os he dicho. Utilizamos. O rectángulos. O triángulos. O cuadrados. O circunferencias. Lo que queráis. Las desenfocáis. A enfoque gaussiano. Y después cambiáis el modo de fusión. Y lo que es el relleno. O la opacidad. Y listo. Ya tenéis las luces. ¿Vale? Vamos a ver la siguiente imagen. Esta de aquí. Bueno. Aquí. Esta imagen ya me gusta. Pero me parece que ha quedado el fondo un poco oscuro. Y me gustaría darle como un poco de vidilla. Para esta foto. Lo que voy a hacer. Es utilizar un triángulo. Me voy aquí. Marco triángulo. Y le pongo un triángulo. Aquí mismo. ¿Vale? Le doy a la herramienta mover. La dejo. En el centro. Selecciono con control T o comando T. Y lo que voy a hacer es. Porque quiero que ilumine todas las manzanas. Es llevármelo. Hacia aquí. Que cubra esta manzana. Y hacia aquí. Que cubra esta. Y va a ser como. Una luz que viene desde arriba. ¿Vale? En plan triangular. Un poco más. Así. Le voy a cambiar el color. Porque azul. No queda bien. Y esta foto. Tiene que simular que es. Luz de día. Si es luz de día. Pone siempre blanco. ¿Vale? Si queréis una luz más cálida. Os irí a un amarillo. Un naranja. Bueno. En este caso. Yo le voy a poner. Luz de día. Estándar. Que es. Blanco. Ok. Y ahora lo que voy a hacer. Es simplemente. Irme. A filtro. Desenfoque. Gaussiano. Aquí. Convertir objeto inteligente. Y pam. Ya me lo he iluminado. Lo voy a dejar al máximo. El desenfoque. ¿Vale? Y ahora lo que haré. Es simplemente. Pues lo que hemos hecho antes. Cambiarle. El modo de fusión. Y ya veréis. Cómo queda. ¿Vale? Bueno. A ver. Vamos bajando. Aquí no. Por supuesto. A ver. A ver. Así. No. 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 Esta no está mal. Soft light. Y ya. Yo creo que luz suave. Va a funcionar bastante bien. Esta de aquí. Vale. Le doy. Y bueno. ¿Veis? Antes. Después. ¿Veis toda la definición que me ha dado la madera? Lo que pasa es que es mucho porque el color de las manzanas se me ha ido un poco. Pues nada. Le cambio lo que sería. La opacidad. Vale. Se la bajo. Pam. Así. Y ya me parece bien. ¿Veis? Antes. Después. Y si os fijáis me da incluso definición aquí en las sombras. ¿Vale? Antes. 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 Después. ¿Veis? El cambio es notable. Y la foto queda como más natural. Si quieres subirle la opacidad se la subes un poco más. No pasa nada. ¿Veis? Pero. Para que veáis. Como iluminar de una manera fácil y rápida. Y darle un toque diferente a las fotos. Utilizando formas. Desenfoques gaussianos. Y. Opacidades. Pues. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os sirva. Espero que practiquéis y decirme a ver cómo. Cómo os va en mensajes y esto. Ya os contestaré. ¿Vale? Espero que os funcione. Y ya en el próximo vídeo ya. Ya vamos a ver. Otros métodos. ¿Ok? Pues venga. Muchas gracias por ver el vídeo. Y. Y nos vemos. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.